Hola a todos chicos y chicos, estamos aquí otra vez más en Robantoo, que vamos a jugar a... A Mogus! A Mogus es el videojuego tan famoso de los Tribulantes, saco su nuevo mapa, A Mogus! Mira, voy a iniciar sesión y eso lo voy a, eh... Espera... ¿Cómo? Por fin... Ay, yo creía que me iba a mostrar esas cosas y... Lo iba a tener que censurar, pero no... Bueno, ¿dónde jugábamos? ¿Digamos, busesamos o... Puse esto? ¿Por qué sí? Big Chungus! Big Chungus... Me llamo Big Chungus! Bueno, hay que esperar porque estos... Estos Tribulantes, miren! Raivir, Carlilucci, Pantufla... Tres! Pero cuando un jugador hay, no se pueden poner un nombre más raro! Así digo con originalidad los nombres de este video, porque si no, no es original... Está mal... No les duele! Bueno... Cuando comienza la partida... Oh... Pone cara de troll... Como que se ve un poco diferente el Amogus... Amogus... Henry Stigmin! Igual ya jugamos en este mapa en Henry Stigmin, así que ya deberíamos saber... Amogus... Sus... Amor... 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 ¿Qué rayos? Bueno, voy a sacar porque me ha decepcionado tanto que... Es horrible... Es horrible... Es horrible... Es muy horrible... Es muy horrible... Es muy horrible... Miren... Cosiquei... Nacho... Detective... No voy a volver en este gorro porque todos lo usan, es como una skin gratis... ¿Y ahora? No me diga, eh... ¿Qué? No, no, no va a haber nada... Celdas porque sí... ¿Cuántas tareas hay? ¿Quién puso todas estas tareas? ¿Y por qué todas hay? ¿Qué tiene de todas ahí? Bueno... Empecemos... Bueno... Empecemos... Oh, oh, oh... Es mierda... Es mierda... ¿Ahora qué pasó? Déjame hacer las tareas... No puedo creer... No puedo creer... No puedo creer... No puedo creer... No me dejan creer en el bus... ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? No me creer... ¿Qué pasó? Justo iba... Iba a terminar mi tarea... Puto papulínse... ¡Acá no seas hacker! Quide o que o funado... No los entiendo... Es Nacho... ¡Papá! ¿Por qué... Me... 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 Me dicen Dorito... En la escuela... No te preocupes, Nacho... Fijemos a Rosa por hacker... No sé si creerle... No he visto hacerle ningún comportamiento... Pero como no sé qué hacer... Entonces lo haré... No sé qué hacer... ¿Qué? ¿Qué? Se fue a la mierda... ¿A quién le importa? Tendremos que ver quién es el impostor... Ojalá no me maten... Tengo que... Ahora le añadieron más sonido... Y no sé qué más... Nada... Ahora tengo que recolectar sus toallas... Con las que tienen sudor... Meo... Y otras cosas que no quiero... No quiero imaginar... Bueno... Ahora tendré que ir ahí... Creo... No quiero tardarme mucho... Así que... No me gusta mucho esto... Es que... No pueden hacerlo mejor bien... No me gusta mucho esta tarea... Bueno... Ya estoy haciendo... ¡Jep! Mi teta ahí... Vamos... No puedes meterte... Bien... 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 Bueno... Ahora tendré que ir ahí... Ahora me voy a bañar... ¡Ay! Me estoy bañando... Me estoy bañando... Amigos... No me vean... Por eso me tapo ahí... Para que no me vean... Porque es sucio... Bueno... Ya me he bañado... No... Vamos... Muy veloz... Ahora tengo que ir ahí... Bueno... No sé por qué no añadieron un cuso ahí... Ni siquiera... Recuerdo que en el trailer... Creo que había uno... Eh... Cosas mías... Primera vez que hago esta tarea... A ver cómo se hace... Y... ¿Cómo se hace esto? No... No quiero dejarlo ahí... ¡Quiero saber! ¡Díganme! ¿Tengo que apretarlo? Nunca me gustó que las tareas de... Airship... La Airship... Sea muy confusa... Así no le voy a prestar atención a eso... ¡Ah! Creo que debo girarlos en orden... Creo... No te digo que sea verdad... Pero tal vez así... Bien... ¡Oh! Sí... Ya veo... ¡Ay! Creo que debo llegar a regalar las cosas... Mejor busquemos una última partida... Justo que ahí había averiguado cómo hacer eso... Me da rabia... Aquí hay otro que se llama Nacho... No sé por qué se pone eso... ¡Oh! ¡Un streamer! ¡Hola streamer! ¡Jódeme! ¡Uchi! Mejor jodete streamer... ¡Sí! ¡Jódete! ¡Ah! ¡A Fla... ¡Joreano! Sí... Mejor jodete streamer... ¡Jódete! Tú ganas plata... Haciendo tus... Chinguchanchadas... Y que nos ahorramos el juego... No... No... No mentira... No joden el juego... Pero que se... Que le jodan... ¿Por qué digo esto? Porque si Ojalá no me borren este video Among Us creo que no es para niños Among Us no es para niños Es un videojuego para adolescentes Y soy el único Así que por suerte puedo disfrutar Sin que el otro haga las cosas por mi Bueno vamos a ser cautelosos Simplemente me hizo difícil matar a los trípulos Oh vamos a matarlo Ahora te voy a hacer enojar Maldito No, no se fue Yo no se donde esta Debería buscarlo No se ha ido Así que tal vez este por alto Eh No, 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 no Debo irme, debo irme, debo irme Debo irme antes de que alguien Encuentre ese cuerpo Ahora van a matar Oye Lo van a matar Lo van a matar Lo mataron en mi casa No tiene una prueba ¿Qué pasó? ¿Por qué no está diciendo nada? Si por lo menos me vas a acosar Di algo Bueno, si no hice nada Tal vez no pase nada Así que voy a votar ¿Por qué pareciera como esas computadoras de Por favor Di algo Siento Lo que es Lo bigote Bueno Por lo menos vota Vota, amigo ¿Quieres votar? ¿Quieres votar? ¿Te gusta votar? Vue Vota O si no, veta Haz lo que quieras, amigo No sé por qué me río Bueno Veta la mierda No se verán mi cámara Pero le estoy haciendo un Fuck you Bueno O sea, que le estoy levantando el dedo del medio Bueno, eso no importa Ay, ¿por qué se me laguea? No odio que se me laguee No sé Tal vez Creo que se me corta ahora Bueno Tal vez Le digo Adiosito Adiosito Y no Tal vez no se termine ahora Bueno Cualquier cosa les diré Adios Adiosito Adiosito Bueno Bueno, lo que sea Debería ir a buscar Ay, se me laguea Odio que se me laguee Voy a buscar a alguien 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 ¿Alguien está por aquí? ¿Por qué? Porque yo creo que están por aquí Que estás en el baño No No estás en el baño Bueno No aparece nadie Ni siquiera para hacer la tarea esta Ah, no Espera Uy, sí Iré a hacer algo No hay muchos hackers En las monjas Creo que ahora me dicen Qué tarea falsa Debo hacer Creo No va a ver Casi nadie comete tareas Voy a ir al mirador Esta según Es la tarea falsa Que debo hacer Aunque Es como que haces esa tarea Y sale alguien Y te mata Bueno, ya la he hecho Alguien Alguien Para matarlo Alguien No aparece Igual Ese streamer Ahora está muy enojado Ahora estará muy enojado Oh, qué es esto Es el admin Voy a irme de ahí ya No Ya los había matado No trae Bueno ¿Qué? Solo me imagino a esa pobre streamer Si es que estaba streameando Claro No lo sé Pero que le jodan ¿O te doy otro alguien ahí? Mira amigos Los quiero matar Pero Ese tipo había cumplido Ahora Solo me falta matar a uno ¿Dónde está uno? Uno Debo escapar de aquí Debo escapar de aquí Debo escapar de aquí Quiero escapar de aquí Creo que solo debemos matar a este Oh, gané Jejeje Voy a ver por último En los comentarios Adiósito 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 Con eso Espero que les haya gustado este video No se olviden de compartir Suscribirse Darle like Comentar Y otras cosas más Así que Espero que les haya gustado este video Hasta la próxima Cap ¿Qué te digo? que te